El Papa Francisco, que ya está en Colombia, en este momento ya completa, a ver, 40 minutos, Juan Roberto, Margarita, ustedes nos ayudan, ¿40 minutos ya en territorio colombiano? Sí, señor, 40 minutos, y en este momento, en el minuto 40, Carlos y Andreina, y televidentes de Caracol Televisión, uno de los más emotivos momentos de esa bienvenida. El Papa, Margarita, y padres Alberto y Carlos, saludando a los militares y policías heridos por el conflicto armado en Colombia. Sí, acaba de dar un abrazo, un abrazo sentido, yo creo que el más efusivo de los que hemos visto hasta ahora, a una persona sin brazos. Sí, muy emotivo, Margarita, porque además se ha quedado allí, es el momento en el que más se ha demorado, está con los hijos de los militares y policías, tal vez uno de los homenajes más merecidos de toda esta gira. Él mismo pidió, su comitiva también lo pidió, ese encuentro con las personas de la policía, del ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional, que son el símbolo de ese sacrificio, y de esa guerra de la que hablaba el padre Alberto Linero, que por supuesto no queremos ver más. Cuatro de la tarde, cuarenta y nueve minutos, avanza la bienvenida, Margarita, en el momento más emotivo hasta ahora, luego del recibimiento de ese regalo de Emanuel, el hijo de Clara Rojas, la excongresista, o la hoy congresista, que estuvo en poder de la FARC y cuyo pequeño, o ya un joven, que nació en cautiveria. Pues quería hacer notar a la persona que muy discretamente le ayuda a recibir al Papa los regalos. Es uno de sus dos mayordomos, de sus dos asistentes personales. Este que ha venido con él se llama Pier Giorgio Sanetti, y es una persona que tiene una historia especial porque además es familiar de un sacerdote argentino que trabajaba con el entonces padre Jorge Bergoglio, y así ha llegado a ser uno de los asistentes, a ocupar uno de los cargos de mayor confianza y mayor responsabilidad del pontífice. Padre Alberto, es que mire, esto muestra lo que es el Papa Francisco, esta imagen. Saluda a estas personas, familiares y heridos de la guerra. Ahora, lleva por lo menos más de cinco minutos salido del protocolo absolutamente espontáneo y absolutamente cálido con ellos. Claro, porque para el amor no hay protocolos, porque para la misericordia no hay protocolos, porque el Santo Padre con esos detalles lo que nos está mostrando es la cercanía del dueño de la vida, la cercanía de Jesús de Nazaret. Eso es lo que nosotros necesitamos entender y comprender en esos momentos, que el otro es mi hermano y que el otro necesita mi abrazo, que el otro necesita mi apretón de manos, que el otro necesita que yo le haga sentir que no está solo, que me duele su dolor, que me duele su situación. Entonces, yo veo con emoción este detalle del Santo Padre saludando a uno a uno a estas personas heridas por la guerra. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas es muy emocionante. Como siempre el Papa Francisco pone hechos y hechos que impactan. En el ejercicio de lo que podemos decir es la actitud más típica de Jesús en el Evangelio. Para Jesús el dolor de cada persona es su dolor, el se conduele, siente el dolor del otro como el propio, lo que lo lanza a construir respuestas a ese dolor. Para Jesús la alegría del otro es su propia alegría. Y sin lugar a dudas el Papa Francisco nos pasa muchos mensajes, nos está poniendo hechos contundentes. Primero que todo, tenemos que condonerlos con las personas. Segundo, el absurdo de la guerra. El absurdo de la guerra. Esto no podemos volverlo a vivir. Tenemos que hacer hasta lo imposible. Como bellamente decía Paulo VI, nunca más guerra, nunca más guerra, nunca más guerra. Y muchísimos más mensajes que nos pasa el Papa Francisco en este instante con este comportamiento, con esta acción de acogida, de solidaridad, de condolencia que tiene las víctimas de esta absurda guerra que gracias a Dios estamos acabando.